Hola chicos, soy Irene. Hola Richard, veo que me estás escribiendo por el chat. ¿Qué tal? Vale, pues estoy contenta de que estéis aquí. Por favor, si podéis enviarme los nombres por el chat. Y así sé quién está, quién de vosotros está y quién no está. Y puedo ir hablando. Muy bien, Birgit, súper, fantástico. Y quién más tengo por aquí. A ver, Richard, Birgit. Y vamos a ver si tenemos algo. Levanta la mano. Ok, sí, alguien me ha levantado la mano. Ven que, muy bien. Ok, fantástico. Ok, chicos, pues si os parece, vamos a empezar. Michelle Fisman. Hola, Michelle, ¿qué tal? Me alegro de que estés aquí. Chicos, vamos a empezar con una presentación sobre ser y estar. Ok, so I'm going to be talking a little bit in English. Today I'm going to make an exception. Ok, and I'm going to explain you the difference between ser and estar en español. ¿Vale? Muy bien. Si tenéis preguntas, me podéis ir haciendo por el chat también. ¿Vale? Entonces, para aquellos... A ver, vamos a empezar por aquí. ¿Vale? Os voy a compartir una presentación que he preparado para vosotros hoy. ¿Vale? Entonces, vamos con la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre ser y estar y cómo podéis aprenderlo a usar como lo uso yo. So, I would like you to learn about ser and estar today and that you're able to use it like me. ¿Ok? Muy bien. Vamos. For those of you who don't know me yet, my name is Irene Verdugo. I am the academic director and the founder of Instituto de Idiomas Eviza. I graduated from University of Barcelona and also the Eusebio University in Gießen in Germany. I am a DELE examiner. The DELE exams are the official exams for Spanish and I am a specialist in developing Spanish programs for Spanish as a foreign language. ¿Ok? Well, that's me a little bit and let's start with the agenda. Vamos a empezar con la agenda. Vamos a ver todas las cosas que vamos a tratar hoy. We're going to talk about the difference between ser y estar and I'm going to be giving you some tips. ¿Ok? De cómo utilizar ser y estar y cuándo utilizarlos. Y después os voy a hablar también de algunos adjetivos que cambian su significado. I'm also going to give you a list of words, of adjectives that change the meaning when using ser and estar. Después también os voy a enseñar cómo recordarlo. I'm going to try to make you remember all these tips. ¿Ok? And we are also going to talk about ser and estar and what makes us, Spaniards, to be the way we are. Because, of course, the language is always what the way a culture is. Así que con la lengua se transmite la forma de pensar de un país, de una cultura. ¿Vale? Entonces, esto también va a salir un poco. ¿Vale? So, the idea is that you're able to use ser and estar correctly and sometimes even if you don't exactly understand the whole meaning of it. ¿Vale? Muy bien, chicos. Pues, vamos adelante. Las diferencias. Simple. Ser is used in a simple way to talk about what something is. So, this is a permanent state. ¿Vale? Vamos a intentar empezar a memorizar. Ser is a permanent state. ¿Ok? Something that doesn't change. Es un estado permanente que no cambia. Y después tenemos estar. Estar is used to talk about how something is. So, we use it for positions, locations, actions, conditions and emotions. And these are temporary states. These are states that can change. So, I'm starting to give you some things to remember. ¿Ok? But, let's go a bit further. And this, esta es vuestra, lo que llamamos en español, chuleta. Tener una chuleta es tener un cheat sheet. ¿Vale? Para recordar, para memorizar cuándo usamos ser y estar. Ok? So, these are some simple tricks. Ok? So, if you are able to follow the letters that I have put you here, we have D-O-C-T-O-R. Ok? Tenemos la palabra doctor. Ok? Tenemos la palabra doctor. Ok? Entonces, para que vosotros empecéis a memorizar, vamos a utilizar ser. We're going to use ser when talking about definitions. Definiciones. Ok? Por ejemplo, la pizza, que a esta hora en España ya vamos teniendo hambre. La pizza es de jamón. Ok? Definitions. Luego tenemos occupation. Ocupación. Soy profe, soy profesora, soy profe de español. ¿Vale? Después tenemos la C, la C, four characteristics. La niña es simpática. ¿Vale? Muy bien. So, we have doc por ahora. Definitions. Occupation. Characteristics. T, time. Hablamos de la T, del tiempo. Esta es fácil de recordar, ¿vale? Por ejemplo, son las dos, es la una, son las nueve. Cuando hablamos de las horas. Siempre vamos a usar ser. Después tenemos origin, ¿vale? Soy española. Y por último tenemos la R, relations, relationships. ¿Ok? La relación que tenemos, por ejemplo, con un familiar. Pues, es mi hermana. Mirad, si os dais cuenta, todos estos que tenemos aquí son estados que son permanentes. ¿Vale? Hoy en día puedo cambiar de nacionalidad. Pero, nowadays, I can change nationality. But when the language started many, many years ago, and when the rules for the language were made, you were not able to change your nationality. ¿Ok? So, this is why we use the verb ser. ¿Ok? The same happens with relationships. ¿Ok? So, I am not going to be able to change who my brother or my sister is or my father. ¿Ok? Well, nowadays you can do everything. But, you know, in the past when the language was created. So, these are characteristics that are very permanent. ¿Ok? So, remember, ser, ser, doctor. ¿Sí? Ser, doctor. Definitions, occupations, characteristics, times, origin, and relationships. ¿Vale? Muy bien. Pasamos al estar. ¿Sí? Bien. Estar. Vamos a ver. Tenemos una P por aquí. For position. Una L, una A, una C y una E. Y esta palabra es place. ¿Vale? Posición, está de pie. ¿Vale? It's standing. We're talking about the position of someone. We're going to say location. Ibiza. Yo estoy en Ibiza. Ibiza está en España. ¿Sí? Then we're going to talk about an action. ¿Vale? Una acción. Estoy comiendo. Estoy hablando. Algo que está pasando en este momento. Then we're going to talk about conditions. ¿Vale? Estoy enferma. ¿Sí? Y por último tenemos emotions. Estoy feliz. Fijaros que todas estas cosas son cosas que son temporales. So, these are temporary things. ¿Ok? So, position. Estoy de pie, pero puedo estar sentada. ¿Sí? O estoy en Ibiza, pero puedo estar en Londres. Estoy comiendo, pero puedo estar hablando. ¿Ok? Voy a estar triste. ¿Ok? Conditions. Estoy enferma, pero si cuido mi salud y me quedo en casa, espero estar sana. ¿Sí? So, I am ill, but I am hopefully going to recover. ¿Ok? So, estar is the verb that I am going to use with things that have a temporary state. ¿Vale? ¿Sí? Chicos, esta va a ser vuestra cheat sheet, vuestra chuleta. Acordaros, ¿vale? Cuando en España una persona copia en un examen, copia de una chuleta. ¿Ok? This is a little slang Spanish. ¿Vale? Pero esto es una chuleta. I am going to be sending you this so that you can always have this on your mobiles and you can always go back and check. ¿Ok? And always use it as your cheat sheet and then you can always remember when to use ser and estar. ¿Vale? If we don't remember, but I am going to do my best today. ¿Vale? Entonces, vamos a ver chicos. Vamos a pasar a el siguiente, un segundito, que os voy a aquí. Vamos a ejemplos. ¿Vale? Entonces, ejemplos de ser. When we talk about the date. ¿Vale? The date we are going to say es martes. ¿Sí? Hoy es martes. We're going to talk about occupation. Soy profesora de idiomas. Caracteristics. Ella es delgada, es baja. Time. Son las cuatro de la tarde. Origin. Somos de Ibiza. Relationship. Ellos son mis hermanos. Y vamos a ver unos ejemplos de estar. Estoy sentada. Estoy en Ibiza. Estoy en mi casa. Estoy hablando. Él está enfermo. Y estoy contenta. ¿Ok? Estoy contenta. I am happy. ¿Ok? Muy bien. Pues seguimos un poco. Mirad. Quería hacer un punto importante que es hablar de la comida. So, when we talk about food. Ok. Lots of people make quite mistakes when talking about food. Ok. So, when am I going to use ser and estar? It's pretty much the same use as what I've just explained. So, ser for things that are permanent. And estar for things that are temporary. Ok. But, it's important to give you an example. So that it's even more clear in your head. ¿Vale? Entonces, cuando usamos con la comida. Sirve para comida y bebida, obviamente. ¿Vale? Y entonces, we use ser to describe what foods and drinks are normally like. Ok. For example, ¿cómo es el pollo con arroz? How is the arroz con pollo? The chicken with rice. ¿Cómo es la paella? ¿Sí? And then you can say, la paella es deliciosa. ¿Vale? So, this is something that we... That's... That's... It's permanent. Ok. Por ejemplo, hay comidas que no le gustan a todo el mundo. ¿No? Entonces, cuando hablamos de según qué recetas con... Bueno, esto es un poco más complicado. Pero no me voy a meter en los gustos de las personas, ¿sí? Pero cuando hablamos de la descripción de un tipo de comida, vamos a usar ser. Because it's permanent. Now, that type of food can... Can one day taste different. It can feel different. It can be different that day. ¿Ok? Entonces, vamos a decir... ¿Cómo está tu sopa? So, how is your soup? Imagine you say, how is your soup today? ¿Vale? ¿Cómo está tu sopa hoy? ¿No? Pues... ¿Cómo está tu sopa ahora? Ahora está fría. ¿Ok? O está muy caliente. O está sosa. Está sosa means that it doesn't have enough salt. ¿Ok? So, está sosa. O está salada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, we are what we eat, ¿sí? And we are like food. Entonces, somos lo que comemos y somos como la comida, ¿vale? Y aquí estamos usando el verbo ser. Somos lo que comemos y somos como la comida. Y aquí una pequeña imagen, ¿vale? No quiero hablar de dietas hoy. Este webinar no trata de dietas. Trata de ser y estar. Pero es importante que sepamos utilizar bien ser y estar cuando hablamos de comidas. ¿Ok? Vale, chicos. Seguimos. Entonces, estamos con lo que habíamos comentado al principio. Os voy a dar una lista de palabras que pueden usarse con ser y también pueden usarse con estar. ¿Vale? Entonces, esta lista de palabras, por ejemplo, tenemos aquí a la señora Teresa de Calcuta, ¿vale? Que es una persona buena, ¿sí? Usamos el verbo ser, ¿vale? Es una persona buena. Que es diferente de está buena, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con el uso del ser y el estar con la misma palabra. Y esta palabra son adjetivos. So, we have to be careful when we use ser and estar with some adjectives. For those of you who are not familiar with adjectives, adjectives are words that describe, ¿ok? So, all the colors are adjectives, ¿ok? Because green car describes the color of the car, ¿no? Good, bad, bueno, malo, ¿vale? These words are called adjectives, ¿ok? So, I'm going to give you a list now of those and especially what they mean when they are used with ser and what they mean when they are used with estar, ¿sí? Vale, muy bien. Entonces, adjectives that change the meaning. So, these are quite a few, son bastantes, there are actually more, but I took the ones that I thought that would be the most important for you. Vale, os dejo un momento para que podáis verlos, ¿vale? Quiero ver, a ver si tenemos aquí la posibilidad de mirar, no, no puedo ver los, los, Vamos, vamos, ok. Entonces, vamos a continuar. Tenemos el ejemplo que acabamos de ver de bueno, buena, ¿sí? Ser buena persona o cuando es algo bueno porque es de buena calidad, ¿vale? Y si decimos que está buena o está bueno, puede ser algo que comemos y está bueno, ¿vale? Pero puede ser cuando hablamos de una persona, de un hombre o de una mujer que consideramos pues que es muy guapo y está muy bueno. Es un poco slang, ¿ok? So, this is a little bit slang when you say, wow, qué bueno está ese, ¿ok? O qué buena está esa, ¿vale? Pero ese es el lenguaje, ¿ok? Entonces, this is the difference, ¿ok? Now we have the same with malo, bad, mala persona. So, someone who is a bad person or something that is made of a bad, with bad quality, ¿no? Es malo, ¿ok? And then the same, it can taste bad, ¿no? No sabe bien, está malo. O está enfermo, is ill, ¿ok? Now we have another one, here we have abierto o abierta, ¿ok? So, when we said open and closed. Open, it's a person that is extrovert, ¿ok? Es extrovertido, es abierto. And the same with es introvertido. So, a person that's introvert, ¿no? Es cerrado, ¿ok? So, we use es cerrado o es abierto. O es una persona cerrada o es abierta. And then we have estado físico. We can say está abierto o está cerrado, ¿ok? So, for example, we can say la ventana está abierta, ¿ok? La puerta está cerrada, ¿sí? So, these words have different meanings, ¿ok? Depending if we are using them with estar or if we are using them with ser. Muy bien, seguimos un poco más. Tenemos aquí listo, listo, two different meanings. If we use it with ser, es listo, means it's an intelligent person. ¿Sí? Significa que es una persona inteligente. Es muy listo, es muy lista, ¿vale? But, pero, si lo usamos con estar, está listo, está lista, significa que está preparado. It's ready. It's ready to do something, ¿ok? So, when you finish an exercise, when you're in your Spanish lessons, you say, estoy... Sorry, when you want to start an exercise, you can say, estoy preparado, ¿ok? I am ready, ¿ok? Estoy preparado. Now we have another one, claro, claro. This word means light, ¿ok? So, for example, if I say, es claro, cuando algo es claro, quiere decir que es, por ejemplo, de un color claro, ¿ok? So, when we say, es claro, we say, it has a light color, ¿ok? It's the opposite as, it's dark, ¿no? Es claro, es oscuro. Ok, so this is why it says here, oscuro, in the example, ¿ok? And ser claro o ser oscuro. And then we have the different meaning when we say estar. Si digo que está claro, it means it is obvious, ¿ok? So, something, it's obvious, está claro, ¿vale? Luego tenemos otra palabra que es rico, rica, ¿vale? If I say que una persona es rica, with the verb ser, I am saying that that person has a lot of money, ¿vale? Que es una persona que tiene mucho dinero, pero si digo que es, que está rico, I'm talking about something that it's tasty, that it's delicious, ¿ok? So, it changes the meaning, ¿vale? Después tenemos la palabra orgulloso, orgullosa. This word means proud, ¿vale? Entonces, si digo de una persona que es una persona orgullosa, estoy diciendo que es una persona arrogante, ¿no? Que no acepta que le digan que ha cometido un error, ¿no? Que es una persona que es muy orgullosa, ¿no? Si digo que está orgulloso, es una persona que está satisfecha, que está contenta con el resultado de algo. Por ejemplo, yo estoy orgullosa de mi nota en mi examen de matemáticas. Sería increíble si saco una buena nota en matemáticas. Soy malísima en matemáticas. Those of you who know me know it. Entonces, when we say estoy orgulloso, means I am proud because I've done something well. Estoy satisfecho conmigo mismo porque he hecho algo bien, ¿sí? Venga, que nos quedan tres más. Callado, callada. Entonces, si digo que es callado con el verbo ser, quiero decir que es una persona que normalmente pues habla poco, ¿vale? Es callado o es callada, ¿vale? Mientras que si digo que está callado, lo que estoy diciendo es que hoy o ahora en este momento está callado, pero no quiere decir que normalmente sea una persona callada. So, when we say that it is a person who doesn't speak much, then I have to say hoy está callado o ahora está callado, ¿ok? Entonces, tenemos la diferencia del verbo, del adjetivo aburrido, aburrida, ¿vale? So, boring, when we say boring, we have aburrido, we have, just give me one second, put this away. So, when we have aburrido, ¿vale? Esta palabra de aquí tenemos, es aburrido, it's a bit, it's not nice because you're saying about someone that that person is boring, ¿vale? Es muy aburrido, este chico es muy aburrido, nunca habla, no cuenta nada, ¿vale? Entonces, es aburrido, ¿ok? Y después tenemos, hoy estoy aburrida. So, today I am bored, ¿ok? So, you see the difference, ¿ok? Y por último tenemos interesado, interesada, ¿vale? Entonces, es una persona interesada, significa que es una persona egoísta. So, a person who is, you can't say it in English. Una persona que es interesada means a person who is very selfish, who is only doing something because it's thinking about something that he's going to get in the future from you. Whereas, una persona que está interesada, significa que es una persona que tiene interés por algo, ¿ok? So, I am interested in sports, for example. Estoy interesada en los deportes, en el cine, en la música, ¿ok? So, very quickly, si os dais cuenta, if you realize, the things I told you with ser are, as we mentioned earlier, permanent states, or more permanent states. Whereas, the words with estar are temporary, ¿ok? So, we said all these words, ¿vale? Que está interesado, es algo que estoy interesada, ahora estoy interesada en el deporte, pero hace tres años pues ni pensaba en el deporte porque mi vida era diferente, ¿ok? So, very important, remember, ser quite permanent and estar temporary, ¿sí? Vale, chicos, entonces, esta ficha, vamos a pasar, si puedo pasar, a ver, a ver si me deja, un segundo, vale, ay, me han quedado los dibujitos, qué monada. Vale, chicos, entonces, vamos a ver la conjugación en presente. Now, we're going to see how the verb is done in the present tense, ¿ok? Now, these, for most of you, if you have done some Spanish lessons before, you will be very familiarized with these forms of the verb, ¿ok? So, tenemos, yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros sois, ellos, ellas son. Now, you're going to say how do I memorize this, ¿ok? Well, verb ser en español is an irregular verb, so you have to learn it by heart, este hay que memorizarlo, este hay que aprendérselo de memoria, aquí no hay otra, ¿vale? Entonces, el verbo estar, the verb estar, it's quite regular, except the first form, the first form is estoy, and it finishes with a y, ¿vale? Pero el resto de las formas, but the rest of the forms of the verb are regular, as a, amos, ais, an, ¿ok? And the verb is ar, ¿ok? So, once we have been able to memorize these words, ¿vale? Os voy a decir, os voy a dar unos ejemplos, ¿vale? Entonces, yo soy simpática, I am friendly, yo estoy bien, I am doing well. Tú eres feliz, you are happy. Tú estás muy feliz hoy, you are very happy today, ¿ok? So, going back to temporary things, ¿ok? Luego tenemos, ella es cantante, she is a singer, ¿ok? Y luego tenemos, ella está cantando, she is singing, and she is singing now, but not all her life, ¿ok? Not constantly. Luego tenemos, nosotros somos muy trabajadores, we are hard workers, ¿vale? Vosotros estáis con vuestros padres, you are with your parents, ¿ok? Y en el último, es muy interesante, porque tenemos, ellos son morenos. They have brown hair. Now, you might think, well, they have brown hair now, but this is something that nowadays can change, ¿ok? So, they can have brown hair, and then they go to the hairdresser tomorrow, and they change their hair, and they're blonde. Well, remember what I mentioned before about the language, and when the language was created, and the rules were made. Well, when the rules for the Spanish language were made, the hairdresser was not a place where people could go very often, or it didn't even exist, ¿ok? And the people could not go and buy color, and dye their hair, or change their hair, the color of their hair. So, it has a state like that, ¿ok? When we talk about the color of the hair, we use the verb ser, ¿ok? So, this is also related to the way Spanish people think, and the way Spanish people are, ¿vale? So, when we talk about the color of the hair, we always use ser, ¿vale? Now, look at this example I've given you here. Ellos están muy morenos. They are very tanned, ¿vale? Yo tengo un poquito de color ahora porque estamos teniendo un fantástico tiempo en Ibiza. Entonces, ellos están muy morenos. They are very tanned, and we use star because this is something that can change again, ¿vale? Puede cambiar. Yo ahora estoy morena. Hace una semana estaba blanca como la leche, decimos en español, ¿vale? Entonces, importante, ¿ok? Remember, ser for permanent, star for temporary things, ¿vale? Muy bien. Entonces, this is present tense. Quite simple, ¿ok? For those of you beginners, as I said, ser, just memorize, ¿ok? Because it's a complete irregular verb. Now, we're going to go a bit further, and we're going to see the different tense. We're going to see the past tenses, ¿vale? Vamos a ver un poco el pasado. And I'm going to give you two of them, not because they are the most important one, but probably the ones that you would hear most when people speak in Spanish, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto, ¿ok? Very briefly, just to mention, indefinido, it's not a webinar about the past tenses. We will do another one about past tenses. But indefinido is when we talk about something in the past that it's over, and it was a specifically moment in the past. Algo que pasó en el pasado en un momento concreto de tiempo, ¿ok? Pretérito imperfecto es algo que cuento en el pasado, something that I tell in the past, but it went for a longer period of time in the past, ¿vale? Now you will see the forms and you might be, you'll be able to understand it a bit better. Indefinido. Cuidado porque tengo fui, ¿vale? Yo fui, ojo, porque también es el indefinido del verbo ir, ¿ok? Cuidado. Muy bien. Entonces, be careful because fui is also the past tense for the verb to go, ¿ok? Now, how do you know the difference? Because of the context, ¿ok? La única forma de saber la diferencia es en el contexto. Muy bien. Entonces, del verbo ser, yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis y ellos fueron. Y del verbo estar, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Let me give you an example. Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el 1999 fui a Alemania, ¿ok? Por primera vez fui a Alemania, ¿ok? Y estuve en un piso compartido, en una residencia de estudiantes, ¿vale? Entonces, os he hablado de estuve, location, en una residencia de estudiantes, ¿vale? No voy a entrar mucho más en detalle en los tiempos del pasado. So, I just want, I'm not going to go too much into detail about the past tenses. I'm going, I want you to familiarize with the forms of the verbs. And for me, these two past tenses are important because people use it a lot when speaking in Spanish, ¿ok? Venga, pues vamos a ver las del imperfecto. Me vais a perdonar, ¿eh? Porque no puedo quitar las decoraciones que he hecho antes. En algún momento podré, pero ahora mismo no estoy muy segura de cómo, ¿ok? Vale, seguimos. Entonces, pretérito imperfecto, del verbo ser, era, eras, era, éramos, erais, eran. Y del verbo estar, el verbo estar es un poco más fácil de conjugar. The verb estar is a bit easier, as we said earlier, because it's a regular one, most of the times. And then we have estaba, estabas, estaba, estábamos, estabais, estaban. Ok, haba, habas, haba, habamos, habais, haban. These are the endings for imperfecto. Entonces, os doy un ejemplo. Cuando era pequeña, I'm saying something in the past for a longer period of time. Cuando era pequeña, estaba gordita. Ok, so when I was little, I was a bit fat. ¿Vale? Cuando era pequeña, estaba gordita. And I told you something in the past, and I was fat for a longer period of time. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, ahora, vamos a pasar a un poco de práctica. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Sí, puedo ver. Me gustaría, alguien me puede, Richard me dice si puedo borrar los dibujos. Pues, a ver, lo voy a intentar, Richard, no estoy muy segura. Si puedo borrar los dibujos. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. ¡Tag! Bien, Richard, ¿ves? Es que me gusta que me digáis cosas porque así yo puedo reaccionar y es mejor para nosotros. Muy bien, genial. Gracias. Mira, lo he conseguido, ¿ves? A ver si tenemos alguna cosa. Muy bien. Ok. Mira, tengo una pregunta aquí que me ha hecho Barry, ¿sí? Que dice, ¿Es a husband-wife relationship permanent or temporary? ¿Soy marida o estoy marida? Ok. By the way, it's not soy marida. Es estoy casado. ¿Vale? And I told you already, estoy casado. Ok. So, Barry. When we talk about if I am married, what it is, what is it? Temporary, ok. Estoy casada. Ok. Some people say, Soy casada. You can hear it as well. But the right one will be to say, Estoy casado. Ok. Because you Barry. Or, Estoy casada. Ok. See. I hope you got it, Barry. You can text me as well in the chat, ok. You can let me know if you, if it's clear. ¿Vale? Entonces, we would say, porque estoy casada, now I'm married, pero we don't know what's going to happen in five years, in one year, or in a month. ¿Vale? After the, gracias. Muy bien, Barry. After the confinamiento, after this time, spending so many hours with our partners, things can happen. Entonces, estoy separada, o estoy divorciada. I'm separate, or I'm divorced. ¿Vale? Entonces, estoy. ¿Vale? And as I was saying, some people say, yo soy casada, soy una persona casada, en ese sentido. They would say, I am a person who is married. Just say, estoy casado, estoy soltero, ¿ok? Estoy divorciado. Muy bien. Vale, chicos, entonces, ahora vamos a seguir con práctica. Este edificio, mirad, ¿qué será? ¿Este edificio está o es? Este edificio, si queréis, podemos usar el chat, ¿vale? Y me podéis ir diciendo, ¿ok? Si queréis, tengo el chat abierto, me podéis ir diciendo, si alguno quiere participar. Muy bien, Sara, genial, Birgit, súper, muy bien, así me gusta que participéis. Yo, es que me encantan las clases donde podemos intercambiar. Vale, entonces, este edificio es una universidad. Oye, ¿y cómo lo diría en pasado? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo sería esto en pasado? A ver, os doy un momentito, a ver si alguno se atreve a escribir rápido en nuestro chat. Sara, súper, muy bien. Este edificio era una universidad. ¿Vale? Y este es el imperfecto, ¿vale? Y era una universidad, era en un largo periodo de tiempo. Muy bien, seguimos. Este chico, ¿qué decimos? ¿Es o está? A ver, ¿quién me contesta? Jessica, genial, Jessica, este chico es estudiante, ¿vale? ¿Por qué es? ¿Sabéis? Sara, muy bien, es estudiante. Y vamos a poner en práctica doctor y place, que hemos aprendido. Entonces, ¿por qué digo que este chico es estudiante? ¿A qué responde el es aquí? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, en el chat, ¿quién se atreve? ¿Quién se acuerda de mi truco de doctor y de place? Porque es como una ocupación. Jessica, súper, Birgit, muy bien, ocupación, fantástico. Veo que habéis, eso es lo que quiero, que vayáis memorizando. Sara, Birgit, Marcus, genial, chicos, muy bien, y Jessica, todo, súper. Entonces, vamos a ir memorizando doctor place, ¿vale? Venga, vamos un poquito más. Felipe, mirad, esta es súper, esta es muy tricky, esta tiene mucho truco, chicos. Felipe de portero. Venga, esta sí que me tenéis que responder vosotros, esta no os la voy a decir yo. ¿Qué digo aquí? Felipe de portero. A ver, es de portero Sara, a ver, Birgit es, Sara está, Jessica es, tengo dos contra una. Vale, aquí, aquí tenemos occupation, ocupación, pero cuidado, aquí hay un truco. fijaros que tenemos, a ver, que os voy a hacer un dibujito y que luego voy a intentar borrar para que no se me quede toda la pantalla. Felipe, no, no me borra ahora, perdón, bueno, no soy muy buena con esto, vamos a dibujar este. Está de portero, significa que Felipe tiene otra ocupación diferente. entonces, muy bien, Jessica, entonces, Felipe tiene otra ocupación, Felipe quizás está estudiando para ser abogado, maybe Felipe is starting to be a lawyer, but in the meantime, he is working as a, as a bouncer, no, a person standing, un portero is a person standing at the door, for example, in a disco, ¿vale? Uno de esos porteros, ¿vale? Entonces, y un portero de fútbol también puede ser, ¿vale? It could be, I don't know how to say it in English, but one of the goal stoppers, ¿vale? En fútbol. Entonces, Felipe está de goalkeeper, gracias, Virgit, gracias, Virgit. Entonces, when we say, está de portero, está de camarero, because he is not a waiter, for example, but he is working as a waiter for a period of time, because he needs it, because of different reasons, ¿vale? Sí, entonces, muy importante, y hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces, más cosas, el español, ¿qué más? El español, ¿qué decimos? El español, ¿es de moda o está de moda? Sara, genial, el español está de moda, so, Spanish is in, yeah, Spanish is school, ¿vale? Spanish está de moda, it's in fashion, ¿vale? Spanish is in fashion. Félix, esta es muy fácil, Félix es, Marcos, fantástico, Virgit, Jessica, Sara, genial, Marcos es alto, muy bien, ¿la mochila es o está azul? En realidad es como el ejemplo anterior, muy bien, Sara, Virgit, genial, la mochila es azul, even though, if we dyed it into another color, it stays blue, ok, we dyed it into green, but this is something that it's permanent from the backpack, ok, so the backpack is blue, la leche en la nevera, ¿qué decimos? ¿la leche? ¿esto qué será? Virgit, está, ¿por qué? Si recordamos, doctor y place, ¿qué es? La leche está, ¿por qué? Porque es una location, fantástico, muy bien, Virgit. Luego tenemos Miguel en la universidad, Miguel, está en la universidad, Sara y Jessica, fantástico, a ver chicos, ¿hay alguno más por ahí que no está diciendo nada? Podéis hablar todos, o sea, muy bien, y luego, cuidado, hablamos de cuánto, cuánto, 12 euros, ¿qué ponemos? ¿Cuánto, cuánto es, Barry? Muy bien, así me gusta que participes, ¿cuánto es y con qué respondemos? ¿Con es o está, Barry? ¿Qué crees? ¿Cuánto es? Está, no, ¿cuánto es? son 12 euros, ¿ok? Muy bien, Virgit, exacto, ¿vale? Entonces, usamos el verbo ser, there's no change between cuánto es, son 12 euros, how much is it? It's 12 euros, ¿ok? So we're talking about the same, y esto en doctor y place, ¿a qué corresponde? En doctor, ¿cuánto es? Son 12 euros, ¿a qué puede corresponder? A ver quién me responde, a esto, ¿no lo tenéis muy claro? ¿Cuánto es? Son 12 euros, yo os lo digo, ¿vale? Para que no tardemos más, se trata de characteristics, ¿vale? ¿Cuánto es? Son 12 euros, y luego tenemos la habitación, ¿la habitación es o está? La habitación está, muy bien chicos, la habitación está sucia, y si la limpio, estará limpia, ¿ok? So this is temporary state, ¿vale? Vamos a ver si me deja, un segundo, pasar aquí, de página, que por algún motivo, no me quiere dejar aquí, vale, venga, tenemos aquí algunos, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien de tiempo? Sí, nos da tiempo de hacer unos más, ellos, voy a abrir vuestro chat, que así os puedo ver, ellos, tristes, ¿qué será? Están, muy bien, fantástico chicos, Birgit, Jessica, Marcus, ellos están tristes, ¿a qué se, cuál es? De todos, de place y de doctor, ¿a qué se refiere? A ver quién lo sabe, a ver quién me contesta, ¿cuál de ellos es? Si es place, position, location, action, emotion, muy bien Marcos, o estado, exacto, Birgit, muy bien, creo que lo habías visto, ¿verdad? Este truco antes, entonces, ellos están tristes, ella, es, muy joven, ¿vale? Vosotros, sois, ingenieros, ¿vale? La nieve, es, blanca, y el agua, esto sería, lo mismo que cuando hablábamos antes de la comida, el agua, ¿qué ponemos? ¿está o es fría? A ver qué me contestáis, Marcos, muy bien, el agua está fría, Birgit, fantástico, vale, luego tenemos un ejemplo muy claro de location, ¿dónde está el teatro? ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a poner en la número 7? Birgit ya me ha puesto, es, luego pone, está, es tarde, creo que querías poner eso, ¿verdad, Birgit? Entonces, it is late, es tarde, it is late, ¿vale? Muy bien, esa teníamos con el time, ¿verdad? Cuando hablamos de las horas, decimos, son las cuatro, es la una, es tarde, ¿vale? Y luego tenemos, este árbol, es o está, a ver qué me decís aquí, me ponéis, es, es, este árbol es, este árbol es, pues sí, este árbol es hermoso, porque es un árbol que es muy bonito, porque tiene flores lilas, y es un árbol muy bonito, pero también puedo decir, este árbol está hermoso, porque cuando lo vi, la primera vez, estaba casi seco, pero ahora, yo lo he regado mucho, y ahora está hermoso, ¿ok? So be careful with that, ¿ok? So if I say, this is a beautiful tree, ¿ok? It's because, the tree, it's beautiful itself, ¿ok? With, I don't know, purple flowers, or whatever, and then, it's also possible to say, el árbol está hermoso, because when I first saw this tree, the first time, it was dying, nobody was putting water, giving water to it, and then I started, look after, look after this tree, and then, I made it, or someone made it look beautiful, for and now, está hermoso, ahora está hermoso, antes el pobre estaba casi muerto, ¿vale? So, cuidado, ¿ok? El clima de Portugal, chicas, chicos, a ver, ¿quién me responde? El clima de Portugal, Barry, es bueno, muy bien, Jessica, no sé si me respondiste a este, Sara también, Birgit, Elena, hola Elena, que no te habías pronunciado hasta ahora, entonces, el clima de Portugal, es bueno, muy bien, chicos, genial, Alejandro, mira, con este ejemplo, hemos hablado antes, Alejandro, ¿es rico o está rico? Sara, ¿es rico? No puedo decir, está rico, aunque, para eso tendría que decir, que está bueno, el otro que estás pensando, Birgit, justo lo que estaba explicando, this is exactly what I was explaining, if I say, Alejandro, es rico, I'm saying, it's got lots of money, now, if I say, está rico, it's more that, I have, que le he mordido, ok, so if I want to say, that what you are thinking of, that he looks good, then I have to say, Alejandro, ¿está? ¿os acordáis de la foto? ¿está? ¿quién me responde? Bueno, muy bien, Sara, Alejandro está bueno, genial, muy bien, chicos, vale, tengo unos ejemplos más, este es súper fácil, hablamos de la hora, we talk about time, y entonces decimos, son las ocho y media, la sopa, lo que hemos hablado antes, está, muy bien, genial, Sara, está muy salada, so the soup is very salty, ok, yo estoy, location, muy bien, Jessica, Marcus, eso es, en el parque, Barry, muy bien, la televisión, what do I say, está, Jessica, muy bien, Birgit, también, la televisión está apagada, the TV is off, ok, la casa, está, cuidado, Barry, la casa está en Ibiza, vale, porque, this is location, it's, muy bien, Barry, ahora veo que lo has entendido, ahora sí, la casa está en Ibiza, tú, qué más decimos, tú, Alemania, eres de Alemania, this is what we talked about earlier as well, vale, cuando hablamos del origen, vale, muy bien, eres de Alemania, fantástico, Sarah, Barry, Jessica, super, luego, ¿quién? Esta señora, Sarah, muy bien, ¿quién es esta señora? Luego tenemos, mi amigo, sano, ¿qué creéis que es? Mi amigo, Jessica, cuidado, ¿es sano? ¿o está sano? Las dos son, posibles, y os voy a explicar la diferencia, vale, mi amigo es sano, significa, my friend is healthy, means that it's a person, mi amigo es sano, it's a person who practices lots, lots of sports, eats very healthy, doesn't smoke, doesn't drink, vale, entonces, mi amigo es sano, ¿sí? But if I say, mi amigo está sano, means that my friend was ill before, and now he's healthy, ok, so, for everybody, two, two possibilities, ¿vale? Depending on the context, dependiendo del contexto, luego, hoy, 5 de mayo, ¿verdad? Hoy es, 5 de mayo, muy bien, Jessica, y usted, ¿qué decimos? Usted, enamorado, y love, está enamorado, and this is related to Barry's question at the beginning, when he said, estoy casado, o soy casado, entonces, está enamorado, ahora está enamorado, pero quizás dentro de unos meses ya no está enamorado, ¿ok? Muy bien, seguimos, chicos, resumiendo, vamos a ver, a ver si os acordáis todos, de, el resumen, doctor y place, venga, la de, ¿para qué estaba? ¿Quién me la dice? ¿Por los mensajitos? Elena, creo que querías decir date, me parece, definition, date, definition, muy bien, sí, sirve para las dos, ¿vale? Antes creo que una os he puesto definition, in the other one I put date, it's for both of them, ¿ok? So, D is for date and definition, ¿sí? Un ejemplo, ¿alguien se atreve a escribirme un ejemplo muy rápido? When we talk about date or definition, definición, a ver, ¿alguien se atreve a escribirme una frase rápidamente? Os la digo yo, ¿vale? Así no tardamos mucho tiempo, por ejemplo, es el 5 de mayo, muy bien, Sara, exacto, es martes, ¿ok? Muy bien, vamos a la O, ¿para qué es la O? D-O-C-T-O-R, la O, ¿para qué es la O? Occupation, ocupación, muy bien, soy profesora de idiomas, fantástico, la C, ¿para qué tenemos la C? para decir, la C, ¿quién se acuerda? Características, Marcus, muy bien, eso es, para características, for example, ella es gorda, ella es delgada, ella es alta, muy bien, la T, ¿para qué tenemos la T? esta es muy fácil, time, muy bien, Barry, exacto, tiempo, eso es, ¿vale? Cuando decimos son las 4, es tarde, recordad, ¿ok? La O, ¿para qué tenemos esta otra O? Hay dos O's, Richard, nos vemos, buenas noches, hasta pronto, se marcha Richard, por eso me despido de él, muy bien, Birgit O, para Origin, fantástico, y la R, que es la última, es para relationships, exacto, para relaciones familiares, es mi primo, es mi novio, ¿ok? También, ¿sí, Barry? Me has tocado el tema, you touched the topic about being married, and having boyfriends, and being in love, now, vale, vamos a pasar al verbo estar con place, ¿vale? Muy rapidito, tenemos, position, con P, ya os lo he dicho yo, ¿quién me da un ejemplo? ¿quién me da un ejemplo? ¿una frase rápido? Por ejemplo, yo ahora estoy, así, o estoy así, estoy en casa, fantástico, Sara, la L, para, ¿para qué es? Estoy en Ibiza, muy bien, Barry, la L, ¿para qué es la L? Para, location, muy bien, Barry, Birgit, Elena, fantástico, location, estoy en mi casa, estoy en Ibiza, action, la A de action, por ejemplo, venga, aquí quiero que me deis un ejemplo, va, action, ¿qué tenemos? con la A, acción, una acción, ¿qué estáis haciendo ahora? Estoy aprendiendo, eso me gusta, Jessica, estoy escribiendo, estoy escuchando, así me gusta, eso es lo que quiero que estéis haciendo, muy bien, fantástico, y tenemos la C, ¿para qué estamos con la C? ¿qué tenemos? ¿qué era la C? ¿quién se acuerda? Conditions, Barry, super, ¿y un ejemplo? ¿cuál era? Elena, un ejemplo, a ver, contadme, ¿qué ejemplo tenemos con la C? frío, me dice Barry, estoy feliz, muy bien, condition, estoy feliz, esa es más de emotion, Jessica, perdón, ya he dicho la siguiente, no pasa nada, condition, está enfermo, por ejemplo, está sano, ¿ok? ¿sí? Y emotion, la última, como nos ha dicho Jessica, estoy feliz, fantástico, chicos, muchísimas gracias, por, estar conmigo, durante este webinar, espero haberos aclarado, unas cuantas cosas, si no muchas, ¿vale? Y quiero deciros, que sepáis, que podéis encontrar, más información, en nuestra página web, o mandándonos un email, nuestra página web, iibiza.com, o un email a info, arroba, iibiza.com, we have online classes, as you know now, we have group classes, we have private lessons, we do mornings, evening courses, so just get in touch with us, and then we can put you, in one of our groups, so we can give you private lessons, I hope you enjoyed the class with me today, it was great teaching you, and let me see, if there is another chat here, before you go, muchas gracias, muchas gracias a vosotros, Mishael, gracias por estar escuchándome hoy también, thank you very much for being there, and see you soon, chao, hasta luego. Bye bye. 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 Gracias por ver el video.